Y bienvenidos chicos al canal del clan de Shobadillo, soy Don Quijote y hoy estamos aquí analizando otra Star Power Y además una que me hace muy feliz, vamos a analizar la Star Power de León Que León fue el primer personaje legendario que se vino al canal cuando yo no tenía aún ni legendarios Porque había tenido muchísima mala suerte, me apareció León en una caja En la primera apertura, si no lo habéis visto, estuvo muy muy chula Bueno pues ya hemos conseguido su Star Power y vamos a analizarla También quiero subirlo, subirlo muchísimo, aunque está en 362 copas, quiero subirlo mucho más Vamos a probar a León en cada uno de los modos y vamos a ver en qué cambia León al tener la Star Power Vamos allá, vamos a empezar con Atrapajemas Venga, ya estamos empezando Vamos a ver los compañeros que nos tocan y el equipo enemigo que es bastante bueno Me gusta mucho Jenny, me gusta mucho Jenny, pero yo también tengo un Jenny en mi equipo Vale, Jenny va a ir por el centro, yo voy a ir por la derecha contra otro León Lucha de León, vale, me viene una Jessie, una Sally, perdón Me confundo siempre con esos nombres, vale, yo hago mucho más daño a distancia ¿Quieres morirte? Por favor Vale, se ha encargado a la mía Pero Jenny está haciendo un muy buen trabajo Si quieres atraer a alguien, yo estoy preparado para matarlo Vale, voy a usar la ulti para posicionarlo Vamos Tú mueres Perfecto, este me mata No, esquivamos, esquivamos Vale, cinturita Hemos hecho cinturita ¡Ey, no, 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 no! Eso nos viene fatal Eso nos viene fatal León me va a aparecer por aquí pegando Bien, pero yo me escondo Estoy haciendo mucha cintura con León Es un personaje que no es lento ya de por sí Vale, vas a tirar la manita, ¿verdad? Vas a tirar la mano Yo te voy a esperar aquí Te vas a comer esa ulti y no la vas a tirar Ahora va a tirar la mano Mi compañero ha tirado la mano, pero no ha hecho nada Vamos a coger nosotros esta gema Porque Vale, vamos allá Muerto y muerto Muy bien Ahora la mano Cuidadín, cuidadín ¡Wow! Estoy haciendo unas cinturas Que eso no se lo cree nadie Madre mía Menuda partidita me he sacado Si la ganamos Que la vamos a ganar en 3, 2, 1 Victoria Menuda partidaza me he sacado con León Me encanta Estelar por supuesto No podía ser de otra manera Vale Pues como hemos dicho Vamos a salir Vamos a hacer un pequeño pause Del gameplay Y vamos a explicar un poquito Que ha pasado Que ha ocurrido O que es lo que yo he visto Que ha mejorado en León Bueno chicos Tras la victoria espectacular que he hecho Porque a ver La hemos hecho en equipo Pero yo he hecho ahí mucho dribbling Y me ha encantado mucho esta partida Y estoy deseando que la veáis Puedo decir que León En Atrapajemas Cosas que puede hacer ahora Mucho mejor que antes Cuando tienes León sin Star Power Lo normal es que tu ulti Lo utilices para posicionarte O matar personajes débiles Una vez que tienes la Star Power Mejora en dos cosas Al tener mucha más velocidad Aunque te vea Puedes acercarte a los enemigos Y reventarlo mucho más fácil Es decir Te puedes posicionar más fácil Y aunque te viera Puedes igualmente Acercarte al enemigo Por otro lado Con la Star Power Ganas una nueva estrategia Que es Que al utilizar el ulti Te mueves mucho más rápido Por lo tanto Cuando tienes las gemas Y te quieres escapar O te están pegando una paliza Y te quieres escapar Puedes utilizar la ulti Para irte más rápido Aunque te vean Da igual Creo que la mejora es Muy notable Vamos ahora Balon Brawl Que creo que va a funcionar También bastante bien Vamos a ver Que tal O que es lo que mejora León en Balon Brawl Vamos allá Bueno Vamos a entrar Y vamos a ver Balon Brawl Que tal nos va Vale El equipo no es malo El enemigo Y el nuestro tampoco Por aquí van a llover balas Pero ya Vale Vamos por aquí Por aquí No He lanzado el balón Hacia adelante Y se ha ido Hacia el lado Bueno da igual Vamos allá Vale Lo negativo De nuestro equipo Es que somos personajes De poco rango Guau Me como las ultis Vale, vale Me escapo Mátala Bien Bien, 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 bien Vamos a ver Vale Solo quería pegarte un poquito Quiero cargar la ulti Esta me la voy a llevar En la cara Pero muere Vale Ahora Creo que tengo una idea Para utilizar La star power Suelta el balón Por favor Suelta el balón Aquí Vale Ya está pasando Su compañero Uff Que mal Vale Vamos a ver Esta idea Que yo tengo Con la ulti No Madre mía Menuda he hecho Espero que no veáis Esta partida Vale, vale Pégale Pégale ahí Va Vamos a matar al rico Nos está haciendo Bastante daño Vale Uy, fuera Vale Estoy muy centrado En enseñar Un poquito Que es lo que yo creo Que mejora Porque yo ya tengo Una idea ligera De que es lo que mejora El león En balón En balón En balón Vale Vale Pásala ahí Oh Mal, mal, mal Vale La portería se queda sola Amiga Baja Vale 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 La sacamos Voy a tirarme la ulti Voy a cruzarme el mapa entero Y voy a echar una mano Ya que ahora es mucho más rápido Mirad Mirad Que velocidad Tiene mucha velocidad Vamos a matar aquí Aquí La sacamos Este tiene la ulti Cuidado Cuidado Bien, bien, bien Se la ha tirado Bien Muy bien, muy bien Mi equipo lo ha hecho Genial Voy a cogerla yo Vámonos Equipo Salimos Y gol Golazo Vale Vamos a repetir otra vez Porque no se ha visto Realmente Hemos jugado Como si tuviéramos Un león normal Sin estar power Vamos a usar Al león De nuevo En balón Ya que No se ha visto Yo se en que mejora La verdad Porque Ya lo he visto Pero No lo he visto en otra persona Lo he visto en mi mismo Pero No lo tengo grabado Así que Vamos a A grabarlo ahora mismo Y vamos a enseñaros En que mejora León Vale Muerta, muerta Uno muerto Esa Quería darme Pero no No me lo esperaba Bien Buena parada Sácala de ahí Bien Va a tirar Vale Vale No No Tira una ulti Ahí Revienta Los Hulk con martillo Este que es La fusión de Hulk Y Y Thor La llevo Corriendo Tiro ¡Wow! ¡Qué golazo! ¿Lo habéis visto? Ha sido Un golazo Vale Esta es la ultima partida Si no se ve aquí Yo ya Os lo explico Un poquito Por encima En que Mejora León En este modo Vamos a ver Hoy lo vamos Lo estamos haciendo Un poquito diferente Modo a modo No No lo ha parado Pero estaba ahí Vale No pasa nada Vamos a por el siguiente No entiendo Eso ¿Por qué no lo ha parado? Vale Vamos a esquivar la ulti Vamos a mostrarla Nosotros Y a tirarla afuera ¡No! Sí, sí, sí Bien, bien Hemos sacado afuera 3, 2, 1 Mi compañero ya está Echa tu ulti Echa tu ulti ¡Bien! ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Nene! ¡Vamos! Buenísima Yo te tanqueo la torre Va, va, va Pásala, pásala, pásala No se la pases a Frank Si Frank tiene que aplastar Que es Hulk Que es Hulk Buena, buenísima Buenísima La cojo yo ¡No! No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Hulk aplasta Vaya una ulti Ya han marcado, amiga Vale, vámonos Salimos por la derecha Salimos por la derecha Que todos están por la izquierda Tú fuera Vale Me la he comido Tíralo hacia adelante Y un ulti Tíralo hacia adelante Y un ulti Muy bien Hulk aplasta Vale Tú llevas la ulti, amigo No Ahora tú Tienes que usar tu ulti Bien No Fatal Oh Partida perdida Partida perdida Bueno Pues Vale, vale, vale Bueno chicos En la siguiente partida Que me he echado de balón Brawl Para demostrar un poco Cómo iba No ha salido especialmente bien Así que pondré Simplemente la jugada En la que marco Hemos perdido Aclaro Ahí un poco en extremo Y ha sido una partida Muy tensa Pero creo que ha habido Una jugada En la que se ve un poquito Que es lo que quería yo Enseñaros en Balón Brawl Con la Star Power de León De nuevo Sin Star Power León En Balón Brawl Te posicionas Para que un compañero Te pase Etcétera, etcétera O para matar Pero con Star Power Creo que te puedes Bueno, creo no Yo lo he hecho En otras partidas Desde que la tengo Lo he jugado Y se puede hacer Te puedes recorrer Casi medio mapa Con el balón Con el ulti Y aunque te vean De igual Porque vas a una gran velocidad Incluso puedes marcar Con mayor facilidad Si te vas Por donde no están Los enemigos La jugada que yo he hecho Ha sido bastante Gracias a la velocidad Ya que he sobrepasado A todos los enemigos Por el medio Y justo antes De que me matara Como ya estaba Detrás de ellos Ellos ya no podían parar El balón He tirado Y he marcado Y ha sido un gran gol Así que también Mejora muchísimo En Balón Brawl Vamos a probar En caza estelar Y supervivencia Pero solo por Disfrute Ya que aquí Pues las mejoras Son un poco Igual que el resto Pero vamos a echarnos Un par de partidas Más Y lo dejamos Ahí Creo que se ha quedado Bastante claro Que la star power De Leon Es muy muy buena O al menos A mi me gusta mucho La velocidad Es super importante Vamos a ver Sobre todo En un personaje Como este Por ejemplo Un call Vale Para estar a salvo Etcétera Etcétera Pero No No lo convierte Tampoco En una bestia Sin embargo León Y sobre todo Cuando estaba tan fuerte Como al principio Imagino que era Una cosa imparable Pero que ¿Dónde vas? Vas a pelear Contra León 3-5 No va tan bien La cosa Vale Te quiere pegar Te quiere pegar Vale Ahí hay minas 3-5 Es una kill ¿Dónde está Haciendo una kill? Guau Mis compañeros No están por la labor Ahí hay minas Ahí hay minas Mininas Hola amigo ¿Qué tal? Pa Mata Vale Tenemos la ulti Vale Nos llamamos Por aquí Nada, nada Que quiere Quiere enfrentarse A mí Y No sabe Que va a perder Siempre Vale Pues Vamos a misiles Vamos a posicionarnos Vale Este ha echado Las ganadas Y este quiere venir Pero no sabe Que morirá Guau Pero mis compañeros ¿Qué están haciendo? Están todos Muriendo Todo el rato ¿Cuántas veces He muerto yo? Poquísimas Vale Vamos a ver Este debe morir ¿Quién es? La derecha Aquella La que más lleva Que ahora ya Me la tengo que jugar Y seguramente Vaya a morir ¿Qué va? ¿Qué va? No la voy a jugar Si vamos Venga Venga ya Hombre 24-8 Pero si ha sido Totalmente ridículo Pero esto Qué partida Ha sido Vamos a jugarla De nuevo Que en esta Es un modo En el que debes De disfrutar Jugar con león Porque apareces Y revientas Vale En este no nos ha salido Bueno Llevamos nosotros Un mortis Y no llevamos nada Que tire por encima De los muros Veremos a ver Cómo nos sale esto Vale Este está picando Bastante Pero se va a llevar Las dos Y este Quiere Morir Vale Un poquito No nos vas a dar Quiero cargar La ult Pero ya Venga Muere 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 Muerta Vale Vamos a posicionarnos Rápidamente Detrás De los enemigos Mirad Qué velocidad Bien posicionados Bueno Más que posicionados Ha sido Rastrear Y bien Que nos hemos ido Vale Esa va a morir No Está el otro compañero Rompiendo la torre Pero ya Esto tiene otra pinta Vamos a ver Si pudiéramos Destruir esa torre Que nos está Visiendo a los enemigos Cuando yo me acerco Uy La estrategia No se va a ir mal Nos estamos comiendo Todos Todos los ataques De este tío Vale Volvemos Yo estoy haciendo Mi partida Y ellos La suya La verdad Vale Tenemos ulti Pero es que es así Si tú llevas Una estrategia Tienes que seguir Tu estrategia Cuando estás jugando Con Rando Aquí hay un tío Pero no se esperan Esto No se esperan Luego que hay una torre Bien Pero hemos matado Dos Y yo solo he muerto Uno Aunque ellos Van mucho más Guau Puedo pasar por las minas Tranquilamente Que no me dan Me gusta mucho Me gusta mucho La ulti La start power Es buenísima La velocidad Es súper importante En este tipo de personaje Genial Vale Me gusta muchísimo Voy a estar subiendo A león Por lo menos Por lo menos A 500 copas Quiero subirlo A 500 copas Me gustaría verlo Con su Rango 20 Encima Y chicos Creo que lo vamos A dejar por aquí Creo que se ha quedado Bastante claro Que león Con estar power Es mucho mejor Y si le suben Un poquito el daño Me encantaría Podéis pasaros Por el canal De alba vicios Dejaré El canal En la descripción Ya que en ese canal Voy a salir Jugando con ella Que es una máquina De youtuber Jugando Para llegar A las 10.000 Voy a subir a león Chicos Nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!